Queridos amigos calandinos, han sido meses duros y difíciles, espero que todos hayáis superado el maldito virus y deseo que vuestras familias se encuentren bien. Como embajador del Melocotón de Oro, quiero mandaros un mensaje de ánimo y optimismo para superar los problemas que se nos presentarán en los próximos meses. Se lo acabo de decir a Alberto, vuestro alcalde, podéis contar conmigo para todo lo que necesitéis. Os envío un fuerte abrazo y recordad que si somos solidarios entre todos haremos un mundo mejor, una sociedad mejor.